Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo solucionar desafortunadamente ajustes que ha detenido en Android. En ocasiones necesitamos entrar a los ajustes del teléfono con el fin de realizar algunos cambios, actualizaciones o reparar el móvil. Y lo cierto es que en algunas ocasiones, al momento de intentar entrar en los ajustes, este no funciona correctamente y en algunas ocasiones se detiene por completo, por lo que muchas personas nos han estado consultando acerca de cómo solucionar este tipo de error con los ajustes. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, los ajustes es una de las aplicaciones más importantes que tiene nuestro teléfono móvil, ya que mediante esta aplicación, podemos realizar prácticamente cualquier configuración en nuestro teléfono, desde configurar la hora, etc. Que de hecho, si no sabes utilizar por completo la función de ajustes, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de ¿Por qué los ajustes se detienen? ¿Y cómo solucionarlo? Y es que lo primero que te voy a recomendar es simplemente eliminar la cacheta del teléfono móvil. Para esto simplemente lo vas a apagar y lo vas a encender en modo Recovery, que por lo general es el botón de volumen más y el botón de bloqueo, o el botón de volumen menos y el botón de bloqueo al mismo tiempo. Simplemente esperas unos 5 segundos y automáticamente vas a entrar en el modo Recovery, que la vas a identificar fácilmente. Allá adentro lo único que debes hacer es buscar la opción de Wipe Caché Partition y la vas a seleccionar con el botón de bloqueo, para que de esta manera puedas eliminar toda la memoria caché de tu teléfono móvil, y así puedas utilizarlo sin ningún tipo de problema. Otra cosa que también te voy a recomendar en caso de que lo anterior no te funcione, es simplemente formatear de fábrica tu teléfono móvil. Para esto simplemente vas a encenderlo en el modo Recovery como te mencioné anteriormente, pero vas a buscar la opción de Wipe Data Factory Receipt. Allá adentro la vas a confirmar con el botón de bloqueo y listo. De esta manera estarás formateando tu teléfono móvil, para que así vuelva a los valores de fábrica y no tengas ningún problema con las aplicaciones. Y es que déjame decirte que por lo general, este tipo de errores es bastante sencillo solucionarlo, que en caso de que esto tampoco te funcione, te voy a recomendar de que lo lleves a un servicio técnico especializado, ya que puede ser un problema con el sistema operativo, y ellos lo pueden reemplazar sin ningún tipo de problema. Pero en caso de que quieras hacerlo por tu propia cuenta, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de cómo cambiarle el sistema operativo a tu móvil, por lo que te invito a que le eches un vistazo. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar este problema de los ajustes? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.